Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pasanarroa, of course, en Twitter. Y esto es un espacio específico en mi canal para hablar de las cosas que les quiero presentar. Muchos de ustedes habrán visto que decidí tomar un reto para aprender acentos, para poder hacer un video de esos donde presentas acentos de varias regiones, porque en algún momento lo intenté y me fue fenomenalmente mal. Y una amiga que trabaja en un lugar que se llama Cambly me dijo Oye, ¿por qué no haces esto pero en inglés también y usas Cambly para aprender? Ahora si no han visto ese video donde explico exactamente qué es todo lo que es ustedes, dense una pasada. Pero hoy les quiero presentar Cambly, que es un lugar que se creó explícitamente para aprender inglés y español. Cuando yo viví en Australia, mucho de lo que se hacía en ese momento para la gente que no tuviera mucha práctica, en vez de ir derechito a la universidad con todo tipo de ideas en la cabeza, lo que hacían es que buscaban personas que quisieran aprender el idioma que cada quien hablara y enseñara inglés a cambio. Por ejemplo, vengo de Japón, llego a Australia, no sé nada de inglés, pues yo le enseño japonés a una persona mientras esa persona me enseña inglés. ¿Cómo? Por medio de mera conversación. Cualquiera que haya tenido un amigo de otro país sabe que ha aprendido palabras, idiomas, cómo decir cosas, cómo expresarse y sobre todo chistes y etcétera. Es muy útil. Esto es Cambly, es un espacio online para que tú busques una persona que te enseña inglés mientras tú solamente dialogas y practicas. Es como de cierto modo decir un Skype con un tutor. Pero lo cool es que siempre hay tutores, no más por dejarlo dicho. Yo creo que inglés es el idioma más importante para saber hablar, sobre todo si estamos en tecnología, en videojuegos o si consumimos series, donde su mayor productor es Estados Unidos, porque hay muchas cosas de detalles finos que no se presentan cuando se traducen. Por otro lado, te topas con una cantidad de términos que simplemente no se pueden traducir, como por ejemplo, cuál la traducción al español de JavaScript. No sé si está bien, pero la traducción oficial de wearable es tecnología ponible. ¿Quién usa eso? A huevo hay que saber inglés y estamos en tecnología y funciona así. Vamos al website, Cambly punto com. De paso, los Cambly, quienes vieron el reto, me regalaron un código para que se puedan registrar ustedes y tener 15 minutos de uso gratis. Ahora, luego de que hagan una llamada, van a ver que la chance de compartir la llamada en Twitter y Facebook y de hacerlo les da otros 15 minutos. El primero que ven al entrar es una lista de tutores que están aquí a la mano. También pueden ver un poquito el perfil de dónde viven, básicamente qué horas tienen, por si quieren también taparse un poquito de sus acentos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando yo voy a hablar con ellos? Me aseguro de que sean de lugares diferentes de Estados Unidos para aprender acentos muy diferentes de inglés. Entras a la llamada, se marca y en lo que estás en la llamada simplemente estás llevando una conversación. Hay un chat al lado también para hacerse preguntas, enviarse links y demás. Pero en últimas básicamente estás hablando con alguien que te va a apoyar a aprender inglés. Y lo más cool es que cuando acabas, aparte de que le puedas dar un rating al tutor y también le puedes dejar un comentario por si acaso, es que te mandan un mail y en el mail está el video de tu llamada por si la quieres repasar para ver cómo fueron las palabras que te indicó o de que hablaron. Ahora hay dos cosas que hay que tener en consideración cuando usas Cambly. Número uno, aparte de los minutos gratis que recibes por registrarte, hacer acciones sociales como compartir o usar el código referido para poder tener tiempo en Cambly, tienes que comprar créditos. Y aunque no es un servicio absurdamente barato, tampoco es tan caro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es funciona por videoconferencia, lo cual quiere decir que de cierto modo tenemos que tener un enlace lo suficientemente rápido para poder hablar con alguien y que se vea fluido. Y así mismo, pues evidentemente tener cámara y micrófono, como si fuéramos a usar Skype. Hey, una cosa también que puede ser bien cool. Se pueden hacer tutores, saben inglés y le quieren enseñar a alguien que está hablando otro idioma. Adelante, el punto es hacer intercambio de idiomas y lo cool es que se pueden registrar acá mismo y de cierto modo va a funcionar como una suerte como de Uber, pero de gente que se quiere enseñar. Está cool, no? Para todo lo demás, les prometo mi video de acentos esta semana. Yo creo llevo dos semanas de practicar con ellos y la verdad es que es fenomenalmente cool. Dense una pasadita por Cambly.com y dejo aquí abajo en los comentarios el código para que se puedan registrar y tengan tiempo gratis.